¿Qué controles están haciendo en los establecimientos nocturnos en la ciudad de Manizales? Nosotros no hemos parado en el control y vigilancia de este tipo de negocios. Cada ocho días hacemos los controles respectivos en los diferentes lugares de la ciudad. De los 2.600 que se han hecho inspección, tenemos que el 10% tienen algún tipo de incumplimiento. Todos ellos los tenemos totalmente requeridos. Y lo que sí hay que contarle a la ciudadanía es que esta es una batalla jurídica y administrativa muy fuerte. Generalmente cuando nosotros requerimos este tipo de negocios, viene la tutela, viene la demanda contra el municipio, nos cambian las razones sociales de los negocios para defraudar la sanción que vamos a imponer. Es decir, es una tarea muy difícil que aprovechando la coyuntura de lo que está viviendo Bogotá, le pido yo a los congresistas de Caldas que nos ayuden a actualizar las normas. Primero, el código de policía actual es un código de 1970 que no responde a las necesidades actuales que tienen los municipios, sobre todo en el control y vigilancia de los negocios. Por lo tanto no le estamos dando las herramientas jurídicas pertinentes, ni a la administración ni a la policía para hacer un control mucho más efectivo. Y lo segundo es que la ley 232 del 95 que regula lo que tiene que ver con establecimientos, también necesitamos más dientes porque en buena parte de los casos lo único que se impone son multas muy pequeñas en lo económico que para nada afecta a los comerciantes y por eso les resulta a ellos mucho más fácil violar la norma y cumplir una sanción pequeña que cumplir la norma de no acometer violación a las normas actuales. ¿La Secretaría de Manizales tiene amanecederos? Manizales tiene clubes sociales y esos clubes permiten entonces que no haya la restricción del horario normal del resto de negocios. Esos clubes lo permite el plan de ordenamiento territorial, desafortunadamente, y en eso hemos nosotros hecho un control y lo seguiremos haciendo con mayor fuerza. Esperamos que la ley nos permita mayores sanciones porque no solamente entran los socios sino que puede entrar cualquiera y digamos que a partir de esa interpretación se nos saltan las normas y hacen más difícil el control. Secretaría, ¿alguna sanción se tiene de pronto estipulada para algún negocio o todavía no? Nosotros ya hemos sancionado, ya hemos impuesto multas, hemos cerrado negocios de manera temporal. Como les digo, el 10% de los negocios que han incumplido están en un proceso administrativo en este momento, pero desafortunadamente la herramienta jurídica es irrisoria frente a la problemática que estamos viviendo. Por eso, como les repito, aprovechando la coyuntura, pues que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional nos hagan las modificaciones pertinentes para que tengamos mayores opciones para poder compeler y para poder hacer un mejor control y vigilancia de este tipo de negocios.